Muy buenas familia, no sé si alguna vez habéis oído hablar de Plus Ultra, pero seguro que habéis oído hablar de las colas del hambre, quizá algún primo tuyo, algún familiar, quizá tú mismo, pero Plus Ultra, ¿qué es Plus Ultra? Bueno pues es una minúscula compañía aérea que fue creada en España estratégicamente para lo que dicen podría ser el bloqueamiento del narcotráfico chavista, pues ha sido rescatada por nuestro gobierno con 53 millones de euros, no sé si alguno de vosotros todavía cuenta en pesetas, pero por si acaso se lo voy a decir, son 9.000 millones de pesetas, 9.000 millones de pesetas para los dueños de Plus Ultra, amigos por cierto de Desi Rodríguez, ¿se acuerdan? Desi Rodríguez tiene vetada la entrada a España, ¿de verdad Plus Ultra necesitaba ser rescatada de algo? Necesitaba de verdad esos 53 millones de euros, ¿no hubiera sido mejor que ese dinero se emplease para ayudar a tantas familias arruinadas aquí en España? Dejo ahí la pregunta y bueno, no quiero despedirme sin una curiosidad, ¿saben ustedes cómo reza el eslogan de Plus Ultra? Bueno, ustedes entran en la página web de Plus Ultra y reza así, Plus Ultra, la aerolínea española que ofrece más maletas. Delci, qué bien sabes elegir las compañías aéreas, de verdad. Lo único que se perdieron, no sé si vas a pedir el rescate. Todo esto y más nos lo cuenta Víctor González, diputado del grupo parlamentario Vox. Pues Plus Ultra es una compañía aérea absolutamente irrelevante desde el punto de vista estratégico para España, la compañía 106 del ranking de aerolíneas de España, sin ninguna significación ni por número de pasajeros al año ni por los trayectos que realiza, que ha tenido la suerte. Por decirlo de alguna manera, le ha tocado la batería y le han dado 53 millones de euros que el gobierno no ha sabido explicar de una manera correcta. Cada vez son más escándalos de las razones por las cuales no se debería haber dotado de esa ayuda de un fondo que aprobó el gobierno el 3 de julio del año 2020, que tiene un articulado donde da una serie de razones por las cuales no debería haber recibido Plus Ultra la ayuda. Y nosotros lo que hemos dicho, puesto que el articulado que aprobó el gobierno no permite ese tipo de ayuda, que se tiene que devolver ese dinero o no se tiene que terminar de entregar a la compañía de aerolínea. Crea un agravio comparativo, por ejemplo, con más de mil agencias de viajes que podrían haber sido rescatadas con esos 53 millones de euros o con más de 300 viviendas de protección oficial que se podrían entregar a las familias necesitadas. Si se quiere salvar a compañías de maneras arbitrarias, pues que saquen otro Real Decreto para decirlo, vamos a hacer de manera arbitraria. Pero la ley hay que cumplirla, orden y ley es lo que nosotros defendemos y ese Real Decreto del Fondo Estratégico no permite que se ayude a Plus Ultra porque es irrelevante desde el punto de vista estratégico. ¿Tiene algo que ver Plus Ultra con Delsi, Delsi Rodríguez? Ahí las principales accionistas de la compañía, es una compañía venetolana cuyos tres representantes tienen lazos estrechos y demostrados con el gobierno de Maduro. El más del 56, el 56 por ciento de la compañía está en manos directas de accionistas venezolanos y hay además una normativa europea que permite, prohíbe el rescate a compañías que no sean sus accionistas europeos. Esa es la verdad. Pero las relaciones entre los accionistas de referencia de las sociedades que dominan Plus Ultra y personas cercanas, entre ellos Alexa Up, que comparten otras compañías con alguno de estos socios. Alexa Up, que es el señor que está detenido en Cabo Verde, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por cohabitación, blanqueo de capitales, el que llamaban el tesorero o el testaferro de Maduro. Pues es público y notorio. Y sabemos ya que ha sido de las maletas de Delsi. ¿El Vox ha reclamado, ha hecho algo? Nosotros hemos reclamado por vía judicial. El gobierno dijo que es que nunca había llegado a pesar tierra español. La sentencia del Supremo dice que efectivamente que se pisó tierra español, que eso sin duda, por lo tanto se violó nuestro espacio aéreo y nuestro suelo contraviniendo los precintos europeos que prohíben a esta señora entrar en espacio europeo y en concreto en espacio español. Lo que ha dicho la sentencia es que esto es un tema diplomático y que no es un tema judicial y por lo tanto lo que estamos estudiando es elevarlo a mayores instancias europeas para proceder al proceso judicial. Lo que nos preocupa muchísimo es que se destruyan las imágenes, las imágenes de las maletas, las imágenes de la pleitesía con la cual se recibe a esta señora y al resto de personajes que se tienen en el avión para que se hagan el resto de contradicciones, de las mentiras que dijo Ábalos y que no quiere soltar y que de ninguna manera ena y que nos tememos que han podido ser destruidas. ¿Y se sabe qué había dentro de las maletas? Se intuye... Bueno, ahí ya no me atrevo a decirte, pero hay gente que dice que los 53 millones que hemos dado por un lado llevan en esas maletas y otros cuantos más. Ten en cuenta que las cuatro compañías que se han rescatado a día de hoy con un fondo destinado a compañías estratégicas, las cuatro tienen lazos con Venezuela. Parece que es el común denominador tener un socialista o bien en el consejo o bien en la presidencia o bien como asesor y haber hecho negocios en Venezuela para que el fondo estratégico te pueda dar dinero. Bueno familia, esto ha sido todo por esta semana. No entiendo nada de Plus Ultra. Ama y haz lo que quieres. Y si te ha gustado, por favor, haz un bizumito aquí y te lo agradeceremos un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.